Muy buenas chavales, se me he puesto aquí en este lado, porque en el otro lado está Green Spitz, Spike, que le sigo en Twitch, en YouTube, ¿no? Bueno, y nada, pues vamos a reaccionar a un vídeo que va a enseñar él, y va a comentar cosas, pero quisiera yo también, aprovechando este vídeo, que saca el vídeo él, que lo bueno, también lo vi en TikTok, pero no lo vi mucho entero, porque dije, no, pero al final resulta que se ha dado mucho, ¿no? Veo que tienen como odio, ¿no? Yo creo que, ¿por qué tienen tanto odio a España, no? O sea, todos los hispanos, ¿no? Los hispanos, los marroquíes, justamente los que desean vivir en España, ¿no? No sé por qué, no sé por qué. Yo creo que realmente es un amor-odio, ¿no? Yo creo que les encantaría que España fuera el mejor país del mundo, y a lo mejor, como no lo es en muchas cosas, le da rabia, ¿no? Y la remeten contra ella, ¿no? Por eso, cuando España va bien, tienen como envidia, ¿verdad? Pero vivir en España, es muy raro, ¿no? Y esta, esta chica que es hispano-marroquí, ¿vale? Que no sé quién es, no lo conozco nada, pues va, dice que Ilia Topuria no es español, y bueno. Y vamos a ver qué dice el vídeo, qué dice Greenpeace, que lo he visto un poco, y he visto cómo, qué decía Green Spice, perdón, Green Spice. El vídeo oficial lo dejaré abajo. Y he preferido yo comentar también, porque, no sé, no lo he visto que lo que hablaba Green sonara bien. O sea, no mal, sino bien, ¿vale? Vamos a verlo. Y Alemania no hace eso. Si al menos uno de tus padres no es alemán, tú no eres alemán. Por tanto y demás, Ilia Topuria nunca logró sentirse alemán. Nunca tuvo, pues, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque no lo puede sentirse. O sea, si alguien, si, por lo que sea, ¿no? La ley de un país te prohíbe. No, Green, no. No, no, no. No exactamente por eso. Lo explica él, Green. Eres un fenómeno y etcétera, ¿no? Pero lo que no se siente, pues que es que no vivió apenas en Alemania. Vivió cuando era bebé y poco más. Hay otra famosa que apenas vivió unos meses, como la mujer de Cristian Ronaldo, Georgina Rodríguez, si no me equivoco el apellido. Y vivió unos meses. Lo mismo, creo que vivió un poco más. Vivió un poco más Ilia. No sé si hasta los cinco años o menos, vamos, que no se acuerda de nada. Y no tiene padres alemanes ni nada que le aferre, ¿no? No vivió nada. Y lo que se acuerda es de Georgia y que ahí sí. Por eso coge la bandera de Georgia y de España, ¿no? Porque ha sido su niñez fue que se acuerda en Georgia y su madurez en España. Ni más ni menos. Además, él lo dice. Lo que no entiendo, y que a mí me da igual lo que digan, es la gente que habla por él. Y que realmente no le cae bien Ilia. No, es que no es español. O sea, que me da igual. Pero si Ilia está diciendo que se siente español. Que lleva desde los 15 años aquí. Su familia está aquí. Él maduró aquí. Y él se siente. Y no es como otro, ¿no? Que vienen o incluso que nacen. Incluso que nacen y claramente no aceptan la cultura, no se mezclan con la cultura, se separan y encima besan otras banderas. Y en vez de sumar, restan. En vez de sumar, restan. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo. Ser de ese país es muy difícil que te sientas parte de ese país. Es muy complicado. Entonces, ese es el motivo. Ese es el motivo. Yo lo veo bastante simple de entender. Pero bueno. La Alemania no... parece que no... Ojo, yo me siento estadounidense y vine para acá a los 28. Yo llevo aquí, tengo 36, cuenta 8 años. Yo voy a estar explicando después el por qué y por qué entiendo a Ilia Topuri. No ha demostrado tener un vínculo emocional. No, yo creo que es que él no tiene un vínculo emocional con Alemania porque Alemania no le interesaba. Alemania no tiene creado, o no tenía en aquel momento, creado un tipo de ley. Ahora sí, porque ahora le permiten entrar a Malanga y a puesto de vianda. Pero en su momento no permitían esto. No era alemán. Entonces, ¿cómo quieres que él se identifique con un país que no lo quiere? ¿Te das cuenta de que es complicado? Que tuvo que regresar a un país que estaba en guerra. Porque Ilia Topuri ya tuvo que regresar a Georgia. Entonces, bueno, sí, el audio está bajo, pero no... Y poco se habla, yo conocí una de Georgia, una mujer, profundamente la conocí, y me contó que ahí los rusos en Georgia hacen lo que quieren, ¿no? Les piden comida o les obligan y hacen más cosas a los georgianos. Bueno, georgianos, no sé si... A los de Georgia, ¿vale? Voy a decir Georgia porque es que Georgia me ha tragado en todo, ¿vale? Perdonad. Aunque se dice Georgia. Pero los de Georgia no han pasado mal. Y esa mujer que conocí está aquí con... Pues eso, porque lo pasó mal y muchos georgianos, ¿no? Poco se habla eso, no... Eso no vende. No puedo subir más en chico. Ya está al máximo, mira. Máximo. Ya está al máximo aquí. Y se ha legitimado a Topuria como español y eso es una fantasía. ¿Por qué es una fantasía? De hecho, es él el que se identifica incluso como español. Es él el que se siente español. Vamos a ver cómo ella lo va a justificar. Este doble sentimiento. En mi caso ya sabéis que me siento hispano-marroquí porque tengo... O sea, tú sí puedes, pero Ilya no. Quiero ver cómo lo va a justificar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que me siento cubanoamericano. Y de hecho, siento que mi deuda con este país es mucho más grande que con el país que me vio nacer. Quiero ver cómo ella lo va a justificar. O sea, me interesa mucho saber eso. Me interesa muchísimo saber. Quiero ver cómo lo va a justificar. Una unión muy fuerte con el país de mi padre. Puede ser una unión de carácter religioso, cultural, tradicional, lo que sea. Todos los que tenemos este... Bueno, si te das cuenta, Ilya Topuria se siente identificado precisamente con parte de la cultura española. Por ejemplo, con la religión. Él es cristiano, creo que hasta donde tengo entendido, ortodoso, católico. Ahora no estoy seguro, pero nunca lo he visto específicamente. En esa parte son cristianos ortodosos, ¿vale? En esa parte... ¿Es una parte eslava? ¿Puede ser? ¿Son eslavos? Es como los rusos. Son cristianos ortodosos, ¿vale? El patriarca, creo que se dice así, está en Grecia, ¿no? Bueno. Y esta mujer nació aquí con padre marroquí y madre española. Y se siente marroquí también. ¿Habido en Marruecos? Ah, que tiene un padre, bueno. Pues él, su hijo, si no me equivoco, ha nacido aquí. Su vida está aquí. Habla español. Toda su familia habla español. Incluso son de Georgia y hablan español. ...digando este tipo de temas. Pero ahí ya, por ejemplo, tiene un vínculo religioso. Y después, ni te cuento todos los demás vínculos que has creado con un país que te permite prosperar. Eso es el vínculo religioso, ¿verdad? Son cristianos los dos. De una forma diferente cada uno, pero cristianos. Dios está ahí. Cuento todos los demás vínculos que puedes obtener con ese país, pero bueno. El doble sentimiento es de esas características. O sea, entiendan que ella lo que está juzgando... Pero, por ejemplo, a mi padre, que lleva más de 50 años viviendo en España, ¿no se le considera español? No tengo ni idea de por qué a tu padre no se le considera español. Tienes que especificarnos más. No tengo idea de por qué a tu padre no se le considera español. Es más, no sé ni quién es tu padre. ¿Pero qué tendrá eso que ver con Ilia Topuria? No sé quién es tu padre. No sé qué pasó con tu padre. No sé cuál es su historia. No tengo idea. No sabemos nada de tu padre. ¿Pero qué tiene que ver eso con Ilia? No lo entiendo. No lo entiendo. Hay quien pone por ahí, no habrá pedido la doble nacionalidad. No. Mira, yo conozco cubanos, por ejemplo, que ellos no se sienten de Estados Unidos. Que me lo han dicho en la cara. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque siempre les pregunto, si tú te sientes más cubano que de Estados Unidos, entonces no te das en la ciudadanía. Quédate siendo residente. No, pero me conviene. Ah, entonces... Pero entonces... Porque a lo mejor ni se siente español, ni acepta la cultura española. Habrá engañado a alguna española por ahí, seguramente. Porque cuando hay invasiones, las primeras en caer son las mujeres. La historia es así. Puedo dar tantos ejemplos. No es una opinión mía, ¿vale? No es opinión. Es un hecho. Es un hecho. Si no, salí por la calle. Y repito, si no, estudiar historia. ¿Qué pasa cuando llega un invasor y los hombres empiezan a caer? ¿Qué hacen las mujeres, no? Es un... No es... O sea, bueno, bueno. Historia, sin más. 50 años y seguramente no sabrá ni español, casi. No habrá pedido la nacionalidad. No tendrá cultura española. Y tantas cosas más, ¿no? No, no sé. Estás haciéndolo por una conveniencia. Pero tú juras algo. Hay un... Se llama oath en inglés. Es el juramento que tú haces. Estás jurando algo que no sientes. A mí me parece que hasta cierto punto, pues bueno. Cada cual igual con sus valores y con su moral. Esos problemas de cada cual. Pero ahora, que tu padre no lo sea, ¿qué tiene que ver eso con Ilia Topuria? Que otros cubanos no sientan lo mismo que siento yo. ¿Qué tiene que ver eso con que si soy estadounidense o no? Yo no le veo el sentido. Disculpad, seguramente no será un Ilia Topuria. No será... ¿Qué más por la academia? Un español, mira. ¿Eh? Y te dirá, ¿qué pasa, tío? No te dirá, tira. ¿Eh? 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 Hablará así como... Ya está, ¿sabes? 50 años aquí, ¿no? No, ha dicho 50. No le veo sentido. Muchísima gente no le considera español. A pesar de llevar más años, por ejemplo, que Topuria viviendo en España. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, yo creo que tú lo que estás aquí mezclando es que hay una crítica, ¿no? Que se hace al inmigrante que no se quiere adaptar precisamente a las costumbres del país. Eso es. Eso es. A los españoles, de bien, nos molesta. Yo me cuento de bien, ¿no? Porque tengo valores, no molesta a nadie. Trabajo, no resto, sumo. No me meto con nadie, no molé, no sé. Y sin más. Llevo aquí a Estados Unidos y lo primero que hago es sacar una bocina, plantarla de afuera, como se hace en Cuba, ¿no? Y en muchos de nuestros países, pues eso no son los en Cuba. Saco una bocina a la planta de afuera y pongo música para el vecindario entero. Reggaetón en español a full, a tope ahí. Pa, 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 pa. Huelvo loco a todo el vecindario. Viene la policía, me pone una multa y me dice que eso no lo puedo hacer más o me van a llevar preso. Y yo digo, coño, esto en Cuba no pasaba. Estas cosas en Cuba no pasaban. Odio a los Estados Unidos porque estas cosas en Cuba no pasaban. Yo quiero poner mi música a las 3 de la mañana con el bafle ahí afuera. O sea, yo quiero que el barrio entero sepa el reggaetón que yo escucho. Y que la canción dice así, perra, te voy a dar por el culo y te azoto. Yo quiero que la gente escuche esas cosas. O sea, y en mi país, a mí nunca me hicieron nada, ni me llamaron a la policía por hacer esas cosas. Ok, llegaste a un país donde, desde mi punto de vista, están más civilizados y el vecino de al lado no tiene por qué escuchar tu música. Y además, su hija de 13 años no tiene por qué escuchar tu música de mierda donde estás, de alguna manera, ¿no? Pues faltándole incluso el respeto indirecto. Eso es. Eso es. Y ahí llega un punto muy importante, amigos míos. Pedazo de ignorantes para muchos. La gran invasión. Porque el problema no es que lleguen de un sitio o de otro. Da igual. Todos conocemos gente que va de un sitio a otro. O sea, hay españoles que van y otros que vienen. Y otros inmigrantes que vienen. ¿Y qué más da? Eso es lo que hay. Se llama aventurero, se llama valiente, se llaman trabajadores, se llama lo que sea. Pero esto que todos los días llegan, o casi todos, barcos de inmigrantes ilegales, que no saben hacer nada, que tienes que mantener... Que la fraternidad española está por los suelos y que hay una crisis demográfica histórica. O sea, es tan simple como que podemos desaparecer. Oye, ¿tú dónde eres? O sea, que no haya gente que tenga padres o abuelos o bisabuelos de España. En un futuro. A mí me parece eso. Yo como historiador y escritor, me parece eso. Que no sé en qué... No sé, tendríamos que irnos a milenios. No sé, grandes invasiones de celtas o de... No sé, no sé. Es que no recuerdo a un momento donde se peligra una cultura. Y diría hasta, no sé cómo decirlo, una etnia, una raza... No es que hay una raza y me come los huevos. Creo que hay razas, hombre. La diferencia es que digas que tú eres mejor que yo o al revés. No, no, no. Todos tenemos de todo. Somos humanos. Prácticamente casi iguales. Uno más alto, otro más bajo, otro más tontos, otro más listos, otro más feo, otro más guapos. Eso ya, pa' gustos. Eso son ya... Pero vamos a ver. Que se peligra, oye, que no hay españoles. Va a ser una minoría y de minoría, ¿a qué vamos a pasar? Y claro, cuando somos minoría, pedazo de ignorantes, necios, asquerosos, que no lo deis cuenta. Los progres estos y... Bueno, es que me hierro la sangre. Es que ya dirás, no, pero eso es racismo, no sé qué. Aunque haya explicado cosas, que no es racismo, que todos inmigramos, todos. Algún día imagínate que lo hago yo. ¿Tú crees que yo haría algo malo? No, no, no. ¿O hablaría mal de un país que me ha cogido? Hombre, si llega un país y me da una paliza, digo, joder, vaya recibimiento, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero vamos... No os dais cuenta de lo que va a pasar. Que el poder lo van a tener otras personas que tienen otra cultura. Que no os dais cuenta. Ya han pasado en otros países. Cuando hagan partidos políticos, hagan su cultura. Y la cultura, que lleva cientos de años, por ejemplo en España, va a desaparecer porque van a hacer otra cultura. Si tú tienes 5 millones, por ejemplo, de africanos en Cataluña, y van a empezar a prohibir el jamón. Van a prohibir no sé qué. De repente a quemar iglesias. Es que en Francia ya ha pasado, en Suecia. Que tienen que sacar al ejército. Y empezarán a meterse en el poder. ¿Por qué? Porque son mayoría. Cuando son mayoría, hay una democracia. ¡Oh, la democracia! ¿Qué democracia hay, chicos? Me cago en mi puta vida ya. ¿Qué democracia es esto? O sea, tú votas a alguien y ese alguien hace los cojones. Eso es democracia. Entonces no funciona la democracia. No funciona. Una mayoría, pues si los que gobiernan hoy en día son minorías en España, se juntan. Varias minorías hacen mayoría. Y la mayor mierda de cada esquina de España gobierna España. ¿Qué es esto? ¿Es que eres tonto o qué? ¿Eh? Yo no entiendo a la gente que se mezcla con culturas tan diferentes, engañadas, analfabetismo total. El ser humano cada vez es más retrasado. Hay estudios sobre ello. Estudio con el móvil, no leen nada. Tienen déficit de atención. En el colegio ya les regalan los estudios prácticamente. La violencia sube. Todo sube. Todo lo malo, claro. Todo lo malo. Las mujeres empoderadas que se sienten ahí. ¿Eh? Que se sienten diosas, ¿no? La peor época de la historia para tener pareja hoy en día es esta. Es como... Pero las mujeres se creen que tienen... Incluso un 5 de mujer se cree que puede tener un 10. Y claramente no puede tener eso. Puede tener un rato, porque los hombres, pues, son más débiles al tacto. Y para un rato una mujer puede tener un 10. Como novia... No. Entonces dice, no, no, yo quiero un novio un 10, porque estuve con un 10. Me acosté con un 10. Y por eso veo un montón de solteros, sobre todo tíos. Y luego veo, sobre todo, de 30 o 40 mujeres solteras, porque ya no las quiere nadie. Dice, no, no tenía dinero para tener hijos, no sé qué. Pero si has estado viajando. Y con unos y con otros. ¿Qué pasó el día? Pues está bien, ¿no? Tener libertad. ¿Qué menos? Pero todo tiene una época, ¿no? Y veo un montón de solteros que diciendo, pero, no, no. Pero no solteros de 30, no, de... Claro, la natalidad está por los suelos. Ahí están los datos. ¿Y no tenemos dinero para tener hijos y otros tienen 5? No, pero aquí funciona algo mal. España va a la ruina absoluta, pero de varios temas. No solo de económicamente. No, no, de cultura y muchas cosas. ¿Vale? ¿Y esta gente? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú qué es? ¿Tu padre no es español? Y claro que no es español, hombre. Yo sí. Yo sí soy español. Y la natalidad es español porque suma. Y bastante ha sumado. ¿Eh? ¿Te enteras o no? Es así. España tiene cosas muy malas también. Aparte de las millones de buenas, ¿no? Estoy cansado de decir las cosas buenas. Tiene también cosas buenas. Cosas malas. Es que los españoles estamos hasta los huevos del buenismo. De decir, no, no pasa nada. Que vengan, que vengan. No, que ya no venga ninguno. Es más, iros muchos. Iros. No, no es que necesitan. No necesitamos nada. En la historia de España, ¿cuándo hemos necesitado gente de fuera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime una época. Que tú sepas. Porque la gente que habla nunca sabe nada. A un marroquí le dices, no sé qué tal. Y te dice, 800 años. Ahora dile, vale, háblame de la historia de la reconquista. No te va a saber nada. Ni un dato. Nada. Solo el número 800. Y se la pela. Y dirás, es que es tonto. No, que son gente analfabeta. Perdida. Que no sabe nada de historia. Se aprenden dos números y ya. Para discutir. Pero no te das cuenta que si te pregunto. No sabes contestar. Y vas a quedar como lo que eres. Un simio mental. Directamente. Y humillando a la mujer. De esa forma. Con esa música. No quiere. No le da la gana. Y me parece a mí. Que esa costumbre es más civilizada. Estoy hablando de la costumbre de llamarte a la policía. Para que te digan que eso no lo puedes volver a hacer. Que la costumbre de hacerlo. Ahora. Si tú lo que quieres es comparar a Iliato Purias. Con tu papá. Que probablemente no se siente español. Por nada. Y que le gustan más las costumbres de Marruecos. Y que le gusta. Ok. Ok. Pero no hay comparación. Te das cuenta de que no hay comparación. ¿Verdad? No la hay. Espero que ella se dé cuenta. No lo sé. Pero creo que no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque tiene unas características físicas diferentes. Porque tiene una religión diferente. Iliat también tiene características físicas diferentes. Probablemente a los españoles. La religión de Iliat. Bueno. Tú hablaste precisamente que era importante. El tema religioso dentro de lo cultural. La religión también es importante. Y claro. Probablemente Iliat encuentra muchísimo más en común. Dentro de su forma de ser. Encuentra esa alianza digamos con la cultura española. Y tu padre no logra encontrar esa alianza. Quizás por eso es que tu padre no se considere español. Y que muchos no consideran español a tu padre. Porque pongo el ejemplo de reggaetón. Sigue poniendo reggaetón afuera. No es el caso del padre de ella. Ojo. Es un ejemplo. No queremos el Islam aquí. No queremos. No es algo de repente puntual. Se está avanzando. Han construido mezquitas. No lo queremos aquí. Es algo que los españoles veo que le da miedo decir. Pero luego va a sombar ahí entre susurros. Lo dicen todo el mundo. Luego en público. No. Si no todos son los iguales. Es que vengan. Si yo. España es un país para. Aquí cabemos todos. Y luego por el privado. Mentira todo. O ven un grupo de estos chavales del sur. Y se van a la otra acera. El típico votante del PSOE. No. Que vengan. Los africanos. Porque pasan hambre y tal. Y mentira todo. Porque vienen. Nada más que hombres de esa época militar. Más fuertes que un hierro. Con móviles y ropa mejor que la mía. ¿Eh? ¿Cómo me explicas eso? Y viene un grupo y se dan la vuelta. O se cambian de acera. Porque son unos hipócritas. Y unos cobardes. Porque España está llena de cobardes. Y por tanto cobardía. Nos van a llevar otra vez. A un conflicto. Urbano. Civil. O no sé. Cobardes. Cobardes. Interesados. Es como va a pasar con Argentina. ¿Por qué Argentina no se sublevó en armas? Uu. Hacían acos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó tanta mierda? Hasta que llevo mi ley. A ver mi ley. ¿Qué tal? Porque la mitad del país era pobre. Pero la otra mitad no. Pues en España igual. Que la mitad del país. Que son millones. Igualmente pasan mierda. Les suda la polla. La otra mitad. Con la policía. O la Guardia Civil y el Ejército. En el poder. Para controlar las calles. A base de palos. A agricultores. A ancianos. Y bebés. O sea. Bebé no. A niños. A niños con bandera de España. Con chavalí de 16. 15 años. 17. A parrazos. O a ancianos. Que lo agarraban así. A un anciano. Es que no tiene vergüenza. Esta policía. Que es una mierda. Es una mierda la policía hoy en día. O sea. Realmente los policías no. Yo creo que los policías no. La gente. Porque puede ser tu vecino. Pero son los que gobiernan. Pero la pregunta es. ¿Qué límite tienen los policías. De aguantar por un sueldo. Que los lleven. A darse. A dar palos. A sus vecinos. Porque los policías son sus vecinos. Dímelos. ¿Alguna pregunta han hecho chicos? Porque los policías son. Sente normal. Pero. La policía. Los que gobiernan la policía. Son todos una. Me caliento el pico. Si es que me caliento. Vamos a ver. Terminamos el vídeo ya. Si no se aclaran estas cosas. Pues no terminamos más. Y simplemente tu padre. No quiere entender. Que hay una cultura. Que es superior a la otra. Físicas. Físicas de un español. No. Porque cultura. Topuria. Quiso integrar. Le pasó en su país. Cambiar a la cultura española. Es religiosa. Esa es la gran. La verdad que no entiendo. Cuál es el problema. No lo entiendo. Vamos a decir. De más del 50% de la población española. Es más. Mira. Ilia Topuria. Se siente más española. Al igual que yo. Me siento más estadounidense. Que muchos españoles. Ilia Topuria. Representa más España. Que muchos españoles. Que son separatistas. Que de hecho no. Eso es. Eso es. Que lo veo. Yo siempre lo he visto. Soy patriota. No nacionalista. Nacionalista es como creerse mejor. Tu país es el mejor del mundo. Patriota es que te guste y punto. ¿Vale? No creen en España. Como nación estoy hablando. Y que quieren desestructurar España. Y que quieren destruir España como nación. Ilia Topuria es mucho más español. Que muchos españoles. No estoy diciendo que todos. Estoy diciendo que muchos. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Hay muchos artistas. Que a pesar de haber nacido en España. No se les considera españoles. Porque ellos no han declarado. Pues ese sentimiento español. No lo han declarado. No se sienten así. Ya está. Quizás te pueden salir. Yo te estoy diciendo. Yo me siento estadounidense. Me identifico al 300% con esta cultura. Creo que este país es 50 veces mejor que el mío. Y ojalá un día poder cambiar mi país. Y poder instaurar una cultura de respeto a la propiedad, a la libertad y a la vida de las personas como existe en este país. Que hay muchísimas cosas que se pueden cambiar sin lugar a dudas. Muchísimas. Este país hace muchísimas cosas mal. Igual que todos los países del mundo. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que no van a venir cubanos que te van a decir. Pues yo no siento lo mismo que Oscar. Yo soy cubano. Mi Estados Unidos me la pela. Porque ahí es perfecto. Conozco un montón de cubanos que son así. No tengo ningún problema con eso tampoco. Ahora, Ilia Topuria se siente identificado con España. Y él es el primero en decirlo. Yo no entiendo cuál es el problema de esta chica de verdad. No lo entiendo. Y podría poner muchísimos ejemplos. Pero como esa persona tiene un físico que quizás, vamos a decir, más del 50% de la población española no se siente identificado, no lo legitimamos. O sea, que Ilia Topuria tiene rasgos de español, español. Y tu padre no. Será lo que me estás diciendo. O tú no. No lo sé. Pues Ilia, así con barbita y tal, pues pasa como español. A lo mejor sin barba y tal, creo. Pero no se ve muy diferente a españoles que he visto yo. Y muchos rumanos igual. Yo he conocido rumanos que digo, hasta que no lo escucha hablar, incluso algunos hablando, ¿no? Incluso gente rubia. Porque en España, es que como en España hay mucha mezcla, nunca se sabe. Yo creo que la mayoría somos gente blanca, muy blanca como yo. No sé si se me notará, pero es muy blanco. Incluso me gustaría un poco más de tono porque siempre queda bien. Es como una especie de maquillaje, ¿no? De tener más tono de piel morena, bronceado, ¿sabes? Y a lo mejor si te vas a zonas donde pegan mucho el sol o a la gente le gusta, pues es más bronceado, ¿no? Como es Valencia, Andalucía, porque he pegado el sol. Hay playas, pues la gente sale a la playa, a la piscina y pues le da más el sol. ¿Sí o no? Ni más ni menos. A lo mejor no se ve claramente tanto rubios como en el norte de Europa, pero hay muchos rubios en España. Incluso peyes rojos. No sé lo que me quiere decir esta chica. Es que no le entiendo porque... Yo entiendo, yo entiendo. A ver, siempre hay que emitir que hay de todo en todos lados. O sea, no puede decir, no, es que los marroquíes, no, no, no hay de todo. Lo que pasa es que ya estamos cansados de que haya muchos, aunque sea unos pocos, de muchos y que no hagan nada las autoridades. Si es que sería muy radical, al primero, sea marroquí o español, que hiciera algo grave, yo lo pongo en una plaza y lo cuelgo ahí, como ejemplo. Ya verás cómo no van a hacer una agresión sexual o a ancianas o a alguien que lleva 50 robos. Yo lo colgaba. Porque a alguien que roba una o dos veces, incluso por comida. Ostras, macho. Me pongo en su lugar y... Qué duro debe ser tener que hasta robar. Porque, no sé, es que no puede ni trabajar, no tiene coche, no tiene nada. Por comida, claro. Pero otra cosa es el típico ladrón asqueroso que roba con punta navaja, roba sin parar, al día siguiente está afuera, al día siguiente está afuera, al día siguiente está afuera. ¿Y qué haces, nano? ¿Qué haces? Se acabó. Se acabó. No para de robar cárcel o cadena de perpetuos ahí fuera. O estos carteristas. No, es que son pequeños hurtos. ¿Cómo que hurtos? ¿Cómo que hurtos? ¿Sabes quién son? A la cárcel todos. Todos. Que estén unos años. A pan y agua. Ya verás cómo no roban más. Y si salen y vuelven a esto, pues en vez de estar cinco años están diez. Pero es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Un poco de humanidad. Si alguien no tiene humanidad, pues más castigo. O sea, imagínate. Es que no quiero verme en la piel. Tienes que robar por comer. Porque no tienes familia, no tienes trabajo, no puedes ni trabajar. No tienes ni coche, ni ni casa. Pero necesitas comer. Y la Cruz Roja mejor. Es que no sé, no sé. Imaginaros. Y hay muchos marroquíes que se han integrado. Y incluso algunos no parecen marroquís. Aunque se sale a notar. No sé por lo que parezcan. O sea, porque tienen más morena la piel. Sino porque la forma de ser. Algún rasgo. Porque hay marroquís. Yo he visto marroquís. Yo vi alguno que era hasta rubio. O sea, porque en el norte de Marruecos. El Riff. Que era época. Fue romana. Fue luego también de bárbaros. De Europa. Los vándalos y eso. Estuvieron ahí. Luego llegaron los árabes. Y ya ha cambiado. Y luego llegaron a España. En la época de la Edad Media. En el norte de Marruecos. Que algunos se quieren hasta independizar. ¿No? De lo que es Marruecos. Porque como el norte es como más. Pues no sé. Bueno, no sé. Nunca he estado ahí. No he estudiado mucho. No sé si es más. A lo mejor más civilizado que el sur. No lo sé. Supongo. No lo sé. Y ya está. Vamos a ver el vídeo porque, joder. Evidentemente quiere ser muy correctamente política. ¿Sabes? Entonces no le entiendo bien. No quiero. No entiendo bien lo que quiere explicar. Como español. Creo que... No, boludo. No le pongas a fregar. Esto denota un racismo selectivo. Claro. Hay un racismo selectivo en España. Porque con tu padre sí son racistas. Pero con Ilia Topuria no son racistas. Bueno, pues te cuento. Que Ilia Topuria en una conferencia de prensa estuvo diciendo que ni siquiera el presidente del gobierno lo felicitó. Que para mí sería un orgullo, ¿eh? Que a mí que Pedro Sánchez me felicitara por algo no me pondría contento, la verdad. Pero Ilia, por ejemplo, se siente tan español que había dicho que se había sentido más porque Pedro Sánchez no lo había felicitado. Y porque desde el gobierno no lo habían felicitado. Se sintió triste. Yo sinceramente lo de Pedro Sánchez, que Ilia luego fue... Bueno, a lo mejor te da caché porque, vale, es Pedro Sánchez y todo el mundo le odia. Menos los analfabetos. Pero claro, vas a salir por las noticias y eso te va a dar puntos para hacer publicidad, para hacer entrevistas y seguramente para dinero. Bueno, dinero, influencia y eso es bueno siempre. Ya está. Es bueno y más dinero y más... Ya está, ni más ni menos. O sea, no hizo mal. Hizo bien. Porque así le contratan y... No sé, para hacer a lo mejor un anuncio que te paguen 100.000 euros, ¿sabes? ¿Por qué él se siente español? ¿Por qué él se identifica con ese tipo de cultura? Entonces, no es racismo selectivo. Es que Ilia Topuria se integró a España. Esa es la gran diferencia. Ilia Topuria se integró a España y se convirtió en un campeón mundial siendo español. Esa es la grandísima diferencia. Pero ejemplos tengo miles, ¿eh? De cubanos sobre todo. Miles. Miles, miles y miles y miles. De cubanos y en todos los países del mundo. ¿Cuántos cubanos no hay ganando medallas por España? Que nada más lo tienen que teclear. Que han ganado medallas de oro por España. O de oro, plata, bronce, lo que sea, por España. O por Estados Unidos. Leinier Domínguez vino para acá para Estados Unidos, que es uno de los 10 mejores ajerecistas del mundo. ¿Por qué vino para acá para los Estados Unidos, Leinier Domínguez? Pues lo dijo. Necesito como mínimo estudiar 6 horas diarias. Me es imposible en Cuba. Entre los zapagones y que tengo que estar buscando la comida y que tengo que... No puedo. No podía estudiar. No podía. Si llegas a un país que te lo da todo y te dice arriba, voy a potenciar tu carrera. ¿Cómo carajo tú no vas a estar agradecido con ese país? Ah, pero si tú niegas, evidentemente, todo lo que ese país te ha aportado a ti, entonces ya está. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, chicos. Que mucha gente... Igual hemos hablado que viene gente buena, gente que se integra, gente que parece española, y que otras que... Y ahora hablamos a la realidad. Que está viniendo demasiada gente que no. O sea, bastante es ir a un país y ganarse el pan para odiar a ese país. Imagínate, yo me tengo que ir a Hispanaamérica, a Chile, que es un país que lo tengo mucho cariño, o Alemania, y hablar a mal de él. Es que ni aunque... A lo mejor en privado, por desahogarme, en lo típico, pues mira, esto no me gusta y tal, pero en plan público, decir, no, no, es que Alemania... Aunque nunca se sabe, ¿no? Porque a lo mejor tienes malas experiencias y tú, no sé, pero vamos, yo creo que no, no podría, tío. Públicamente no. Porque... No sé. Públicamente no, joder. Hombre, nunca se sabe, pero si me fuera normal, un país, no. Imagínate que me tratan mal y... No sé, pero vamos, yo creo que... Si te hace crecer, dale las gracias y besa hasta la bandera. En España lo tienes hueco y en Alemania, por ejemplo, sí. Pues mira. Oye, llevamos aquí mucho tiempo, me haces el vídeo, llevamos aquí casi una hora, ¿no? Entonces, al igual que me pone súper contenta, súper feliz y orgullosa leer cómo describen a Topuria como hispano-georgiano, me pone triste reflexionar y pensar que hay otras comunidades... Perfecto. Ahí con eso mismo que tú estás diciendo, si te pone contenta que la gente española se identifique con Ilia Topuria, no te das cuenta que lo que tendrían que hacer esas otras minorías, comunidades o como tú les quieras llamar, es comportarse como Ilia Topuria, ser un ciudadano ejemplar. Estás viviendo en un país que no es el que te vio nacer, un país que te está aportando todo lo que puede hasta cierto punto, desde la constitución, desde... Lo tienes todo, tienes muchas más libertades que en tu propio país, etcétera, 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 etcétera. Tienes todo eso y resulta que tú te quieres comportar como en tu país y después quieres que los españoles se sientan identificados contigo como amiga, ¿cómo? No te das cuenta que no, que es al revés, que el problema no son los españoles, que el problema es el inmigrante, no te puedes dar cuenta de eso si es que tú misma lo acabas de detectar. Me siento muy contenta por cómo se identifican con Topuria, el español se identifica con Topuria, lo ve como un español más, no puede ver el español como un español más a alguien que no se siente español, amiga, no lo puede ver. Alguien que cree que pegarles a las mujeres está bien, alguien que cree que la mujer tiene que ir vestida con un coso así que nada más se le ven los ojos que parecen Robocop, etcétera, 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 etcétera. No se puede identificar un español como una persona así. No sé si, no es tan difícil de entender, desde mi punto de vista, ojo, no es tan difícil de entender. Es que, bueno, los españoles no legitiman tanto, a pesar de tener todo por derecho. Entonces, bueno, creo que esto es para reflexionar. Sí, sí, reflexiónalo tú, que no entendiste nada. Reflexiónalo tú, que no has entendido nada. Es el inmigrante el que se tiene que adaptar a la cultura española, no España a la cultura del inmigrante. Entiéndanlo ya, que yo también soy inmigrante. Entiéndanlo ya. Si no lo entienden, entonces no has aprendido nada. Tú no entendiste por qué tuviste que inmigrar. Tu país es una mierda, tuviste que abandonarlo, irte a vivir a otro país, te vas a vivir a ese otro país y dices, no, pero la cultura correcta es la del mío. Usted quedó como diciendo, cabrón, no aprendiste, o sea, es para darte una pata por culo y mandarte para tu país de cabeza porque es lo único y ya está, chicos. Muy bien explicado, Green. Muy bien explicado. El de fuera se tiene que adaptar y se ha estado bastante bien. Ilya Topuria, campeón del mundo de la UFC, se ha adaptado bastante bien. Bueno, chicos, aquí el vídeo largo. Espero que os haya entretenido. Joder, darle like simplemente ya por haber estado aquí casi 40 minutos haciendo un vídeo para vosotros, chavales. A ver si remontamos el canal porque de los canales que tengo el peor que me va es este. Así que vamos a intentar tocar varios temas y a ver si un tema funciona y de ahí para adelante. Porque a mí me encanta la historia pero si reacciono o hago historia o analizo no sé qué historia a la gente no le mola, digo, pues voy a ir probando temas hasta que explote uno y le demos caña ahí. Pero vamos, yo lo que necesito es explotar porque vamos, explotar este canal pero sí o sí, como sea, que para eso monetiza. Así que muchas gracias a todos, chicos. apuntaros a este carro. Ya verás cuando seamos grandes. Nos recordaremos de estos días y si no, pues no vengáis cuando seamos grandes. No seáis oportunistas. Dale like. Nos vemos, chavales. Suscribiros. Adiós.